Bueno, vamos a continuar con este juego Juliet, reportera extrema ¿No puedo entrar? No Ok, esto es solo malo y estúpido Ok, esto es solo malo y estúpido Peace Ah, no mames Este es de Max, o sea, yo Este es de Victoria Eh, no sé quién sea esta Max, ok, voy a entrar Ahorita a ver si me deja dibujar algo, lo hago Chufo múltiple, apagar No, vamos a dejarlo encendido Tengo un correo de mamá Max, directora Che viejo puto Le tiene miedo al... Al morrito ese, o qué Es un negro maricón Ok, diario Una nueva foto Ganaste Un trofeo Ojos rojos Toma la foto opcional Ah, sí, 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 sí Huevos Una nota Mirar Hay algo que ver No, mamá, 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 mamá Ropa, mirar Abrir Aquí, qué hay Mirar Mirar, guitarra, tocar No, ahorita no Ahorita no estoy con ánimos pero unos solos de guitarra Hehehehehe ¡Qué mamón! ¿Qué te pasa perrito? ¿Tienes frío? ahorita te tapo Mirar ¿Qué es este? ¿Dónde está la mierda que necesito? Ah, ya vas a empezar, cabrón ¿Pero y dónde está la...? ¿Cómo se llama? La memoria que necesitaba esta morra Ay, no puedo quitar esto, me lleva a la rata Yeah, nene, yeah No quiero reproducir nada, cabrón Nota Es una nota de Warren ¿La gaveta que había? Vale, foto Mirar Es que no tengo nada ¿Qué es esto? Ah Dana ¿Quién es Dana? Uy Vamos a dibujar algo ¿Qué puso? ¿Qué puso? Oh ¿Por qué soy vincismosa, perra? ¿iska? ¿Por qué estoy hablando con usted ahora? ¿Cuál es mi última nombre? 殺 Sí me lo sé, pendeja. Gracias a mis poderes. Esa es la respuesta, pendeja. Fue Victoria. A ver, vamos a regresarle un poco más y vamos a decirle que ya pudo no haber sido. Sí, 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 todo bien, todo bien. Watson, todo bien, todo bien, ajá. Sí, 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 claro que sí. Dan haría eso. Y ya no puedo hacer nada, me llevo al carajo. ¿Cómo la...? ¿Cómo hago que se largue? ¿Cómo hago que se largue esta morra? ¿No puedo? Kate, ¿me la puedo llamar? No. Debería encontrar una manera de terminar este estandojo malo. Esta chica debe haber sido popular. Ella está en todo lugar. Imitación de Victoria. Ok, nena, debes de ser rápida. Mirar, ¿qué es esta? ¡Ouch! Al menos se pone sus fotos ahí, unlike me. She's actually got a classic medium format camera with some awesome... Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Ah, folleto, persona desaparecida, libro. Gaceta, no me interesa. Ok, vámonos. Directo a la compu. Directo a la compu. PINCHES PERROS. Hey, Raísa. Hey, Raísa. ¡Ay! ¿Era ésta? Yo también me podría ser celosa con ese bizcochito ¡Uy! Está bien buena esa verguera ¿Qué es esto? Obviamente no la voy a tomar No la voy a tomar Max, you're smart to be a loner here. Though, Warren obviously likes hanging with you. ¡Hijo de su reputa madre! ¡Pinches perros! Ya, vámonos a la verga. No le voy a preguntar nada. Warren, ¿qué quieres? ¡Uy, se enojó! ¡Vámonos! ¡Me lleva a la reata! ¿Qué te pasa? No me interesa. ¿No le puedo responder? No, parece que no. ¡Vámonos! No, no me interesa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este es un negocio de campus oficial. Disculpe, no deberías estar llorando a los estudiantes o a los bullying. Hey, hey, nadie está bullying a nadie. Estoy haciendo mi trabajo. No, no. Estás parte del problema, Missy. Recuerdo esta conversación. Ya te dije, nena, voy a hacer todo lo posible por salvarte la vida. Solo porque me caes bien. Ahora sí, vamos con el puto del Warren. A ver si este pinche perro ya se va a calmar o qué. ¿Vas a seguir de escandaloso? Ven para acá. ¿Dónde vas? Sigues de escandaloso y vas a ver, eh. Acuéstate ya. ¡Ey! 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 Aquí. A ver, quédate. Ahí, quédate. Acostadito. Sin andar de loco. ¡Holi! ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Aquí está tu flash. Gracias. Uy, tómala, carnal. Frienzoneado. Un chico. ¡El chico loco! ¡Qué tal! Chico loco. ¡Quieto, por favor! No andes de loco. Si ese pinche nano se pone a ladrar... ...tu calladito. No te preocupes Me viene ese pinche enano escandaloso Y de fondo se escucha El otro pinche perro loco ¡Ey! Ya ni leí todo por andar regañando a estos dos cabrones Vuelves a ladrar, ¿eh? Pinche enano Vas a ver Pinche enano cabrón Holocausto caníbal Vamos a decirle que la ni No puedo adelantarse a pinche conversación toda friki Uy pinche frío, ¿qué hace? Vamos a decirle que sí Ah, le puse que no Verga ¿Qué pido con ese cabrón? Muchos perros se desahogan para ladrar A ver si no empiezan estos dos cabrones Vamos a decirle Me he tenido esta experiencia increíblemente bizarra en la clase de jefferson hoy en día Quiero decir La vida cambiando ¿Has tenido un sueño tan real que era como un filme? Max Caulfield, ¿verdad? ¿Vas un de los jeffersones de fotos de jefferson? ¿Qué crees que te tengo miedo, estúpido? ¿Qué crees que te tengo miedo, estúpido? ¿Qué crees que te tengo miedo, estúpido? ¿Qué crees que te tengo miedo? ¿Qué crees que te lo puedo decir? ¿Qué crees que te tengo miedo, estúpido? No mis padres, no el principal O esa puta en la baixa ¿No? ¿No? ¿Cloé? No, no You again ¡Huevos! ¡Qué putiza le puso al morro! ¡Pobre Warren! Ah, no puedo retroceder Bueno, según esto no la reconoció a ella Porque es su gran amiga del alma No la reconoció por el cabello Y por cómo se viste y todo eso Creo que el papá... Ah, sí, ya me acordé El papá de ella falleció En un accidente Y este... Se volvió así como emo y todo el pedo Y el güey El que estaba con Kate El que es guardia de seguridad ahí de la escuela Es su padrastro No sé si se casó No sé de qué están hablando No sé si se casó con su mamá O nada más está juntado con la mamá de esta Chloe De la que tiene el cabello azul Pero bueno No estoy poniendo atención a lo que están diciendo Porque sinceramente no me interesa Pero bueno Te voy a reventar, eh Te voy a reventar ¿Qué pedo? ¿Qué es eso de verdura? Mames, ya ni mis palabras están tan pendijas Jeje Jeje Poh Poh Más Ah Y él realmente es un pequeño Tiene que ser Bienvenido a casa Max Bienvenido a casa Max Gracias Gracias por darme la bienvenida Maldita sea Bienvenido a casa Bienvenido a casa Bienvenido a casa Un poco es el cuarto de esta morra Un buen póster El único bueno que tiene Vamos a poner ¿Dónde pongo la música? Creo que aquí Oh no Su padre Un chufo múltiple Encender Necesito El disco Perra Vamos a usar tu combo Muy feliz Muy triste Muy drogada Aquí debe de haber un disco ¿No? ¿Así? Se veía más guapa así ¿O quién es la otra? Ah ya 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 La otra chava Ya me acordé Es la que desapareció Pero de todos modos Chloe se veía Más guapa con el otro cabello Yo quiero ser esa Rachel Para Kate Salvarle la vida A la verguera Se quiere suicidar Se quiere suicidar Se quiere suicidar Yo sí sé lo que pasó Pero no te voy a decir Tranquilízate Por favor No te me pongas al pedo Se supone que va a haber Un segundo juego De este De este juego Pero va a Creo que va a tratar De Chloe De ella A partir de que su padre Se muere De que esta ¿Cómo me llamo yo? Bueno Nuestra protagonista Se me olvidó Su pinche nombre Ah Max ¿Por qué? Bueno Vamos a continuar Con este juego Este Este Victoria Es going to be pissed We took so long Room to 17 No way in hell Am I ever going here Juliet Reporter extrema ¿No puedo entrar? No Ok 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 Esto es solo Mean y stupid Ok Esto es solo Mean y stupid Peace Ah no mames Este es de Max O sea yo Este es de Victoria No se quien sea esta Max Ok Entrar Ahorita a ver Si me deja dibujar algo Lo hago Chufo múltiple Apagar No Vamos a dejarlo encendido Tengo un Correo de mamá Max Director Che viejo puto Le tiene miedo al Al morrito ese ¿O qué? Che negro Maricón Ok Diario Una nueva foto Ganaste Un trofeo Ojos rojos Toma la foto Opcional Ah si 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 Huevos Una nota Mirar Hay algo que ver No Mamá 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 Ropa Mirar Abrir Aquí ¿Qué hay? Mirar Mirar Guitarra Tocar No Ahorita no Ahorita no Estoy con ánimos Para unos solos De guitarra Hejjjejjej Video Hejjejeje Quemá很好 allowed Eat What is Nothing Seven Eat What'sant What isnt Danic What is that? Fun Now I have to go get the flash drive from Dana's Room ¿Dónde está la mierda que necesito? Ah, ya vas a empezar, cabrón ¿Pero y dónde está la...? ¿La cómo se llama? La memoria que necesitaba esta morra Ay, no puedo quitar esto, me llevo a la hora Sí, nene, sí No quiero reproducir nada, cabrón Nota Es una nota de Warren ¿En la gaveta que había? Es difícil de creer que estoy 18 ahora Mirar Es que no tengo nada ¿Qué es esto? Parece que Dana me dejó una nota de post-it Ah... Todavía más, a ver, todavía más Antes de que se caigan Ok Ok, un poco más Un poco más Un poco más Chicada madre Aquí Empujar Encender Hija de estos pinche... Voy a dejar afuera estos pinches perros Lo siento Lo siento Ok Y ahora Ya me voy Ok Nada más subo Y aquí le dejo Pues bueno, gente Hasta aquí le voy a dejar Espero que les haya gustado Si es así, denle like Compartir y suscribanse al canal En la parte de abajo Está mi Twitter Mi Instagram Mi página de Facebook Y mi canal de Twitch Muchas gracias por haberlo visto Nos vemos Hasta la próxima Adiós Nenes ¡Chau! 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 ¡Chau!